Buen día a todos ustedes, mi servidor Marcelo Rosas, hoy vamos a hacer una coreografía de un grupo que se llama Campeche Show y el número se llama El Santo del Amor. Explicamos los pasos, son cuatro pasos, explico el primero, pie derecho, campanas caminadas, 1, 2, 3 y 4, regreso con la izquierda, 1, 2, 3 y 4, segundo paso, doble derecha, doble izquierda y cuatro tiempos de compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ok, tercero, rumbas, tres rumbitas giradas, cuartos de vuelta, 1, 2, 3 y 4, girando ya veo allá, 1, 2, en la tercera me impulso y hago mi giro cuarto de vuelta, vuelvo a empezar, 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, la cuarta ya es para haber hecho el giro, ok, bien, de ahí me voy, el cuarto paso camino al frente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y hago planchas, lo voy a hacer de frente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, plancha y pongo mis manos aquí, y luego regreso, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y hago cubanos, voy al frente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, plancha, plancha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cubano, cubano, son cuatro pasitos, Campeche Show, el santo del amor, sale no te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine, ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa rueda en el Señor, pídele un novio, pídele un novio, deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio, y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine, ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa rueda pídele un novio, pídele un novio, deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio, y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa rueda el señor, pídele un novio, pídele un novio, deja de llorar, no pierda la paciencia, pídele un novio, pídele un novio, y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio, ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio, y en la misa rueda del señor, pídele un novio, pídele un novio, deja de llorar, no pierda la paciencia, Campeche show, tengo un día de muchos años, nos vemos en la próxima